Bueno, la entrega de los premios American Music Awards se llevó anoche a cabo en Los Ángeles. El tema constante fue la elección de Donald Trump, pero sin duda lo que conmovió a los presentes, lo que fue memorable fue Selena Gómez, que se presentó al público por primera vez tras haber tomado un tiempo para recibir tratamiento por ansiedad y depresión, y habló de ello. Vamos con Ruby Molina, que tiene más a continuación. Ruby, cuéntanos. Mari, como tú bien lo sabes, Selena Gómez se desapareció por tres meses, ya que ingresó a un centro de rehabilitación porque padecía de ansiedad, depresión y ataques de pánico debido al problema que tiene con la enfermedad de lupus, pero ella y Justin Bieber acapararon la atención de los medios cuando Justin Bieber se llevó cuatro galardones y ella reapareció sorpresivamente. Ni los chorros de agua que desbordaban la carpa lograron arruinar esos peinados exóticos ni la presencia de las celebridades que sin perder el estilo engalanaron el popular evento. Me tomé como 20 analgésicos para aguantar este peinado. Así voy a presentarme con mi pie roto. Pero la gran sorpresa de la alfombra fue Selena Gómez, quien llegó con un elegante vestido rojo, luciendo más delgada de lo normal, mientras que su ex pretendiente, Neil Horton, de One Direction, se mostró más que emocionado por su debut como solista. Estoy muy emocionado por esta noche. Por otro lado, Jay Farroa, el conductor de la noche, nos habló del controversial beso de J.Lo y Mark Anthony. Yo me hubiera casado con ella. Olvídate de Mark Anthony. Háblame a mí. El show comenzó con la co-conductora Gigi Hadid, quien le puso la cuota del humor a la noche a limitar a Melania Trump en el supuesto plagio del discurso de Michelle Obama. I love my husband. Selena se llevó el galardón como mejor artista femenina por primera vez en su carrera y aprovechó la oportunidad para dar un emotivo discurso sobre su rehabilitación, dejando perpleja a la misma Lady Gaga. Tenía que parar porque lo tenía todo y por dentro estaba destrozada. Ariana Grande se coronó como la artista del año. Y aunque Drake había impuesto el récord de 13 nominaciones, se llevó solo tres preseas. ¡Justin Bieber! El gran triunfador fue Justin Bieber con cuatro galardones y se conectó vía Skype desde Italia. Bueno, Mary, nos quedamos con las ganas de ver interactuando a Selena Gomez y a Justin Bieber ya que nos enteramos que él la estuvo visitando durante su rehabilitación. Qué bien, bueno, es que ahí hay mucho cariño, estuvieron mucho tiempo juntos y, bueno, quién sabe, pero sin duda el discurso de ella fue precioso y sobre todo porque habló de la importancia de aprender a conocer las personas por dentro y no solamente ver el físico por fuera, algo que es tan prevalente hoy en las redes sociales de la cual ella es reina. Gracias. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.